Asa, ¿acaso no lo sabes? Incluso antes de tu cita con Denji, yo siempre estuve ahí. Kyoru, haciendo memoria, ahora lo recuerda. Aquellos ojos que la observaban en la escuela o en el acuario eran de ella. Nayuta se pregunta por qué Asa quiere quitarle lo mejor de su vida. Ahora para la chica del control, Asa es una verdadera larrona. ¡Gracias!